Palo, 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 Palo Bonito Palo Palo Bonito Palo Yo tengo una casa grande y bonita. Tiene un gran patio con flores pequeñitas. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo, eh. Mi mamá las cuida con mucho amor. Yo siempre le ayudo con todo candor. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo, eh. Hay muchos colores en este jardín. Tengo muchas ganas de ser buen bailarín. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo, eh. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Eh, eh, eh. Palo bonito, palo, eh. Palo, palo, palo bonito, palo bonito, palo bonito, palo Hua. Gracias.